Bueno, yo creo que el compromiso claro del gobierno departamental, de nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Luzán López, en la atención de la pandemia es significativo y sobre todo se refleja también en el sector salud, en las inversiones que se lograron orientar en la vigencia del 2020 y que seguimos orientando en esta vigencia. Pero pues resaltar que en el año pasado, del 2020, pues obviamente terminamos con un presupuesto que superaron los 150 mil millones en el sector salud y eso significa la canalización de muchos recursos orientados a fortalecer infraestructura hospitalaria. Con solo recursos propios del departamento se lograron inversiones que llegaron a los 30 mil millones, pero adicionalmente se presentaron proyectos de inversión a nivel nacional, adicionalmente a lo que el gobierno nacional fortaleció en infraestructura de dotación de equipos biomédicos. Se lograron proyectos, se formularon proyectos por el orden de 32 mil millones, de los cuales logramos 20 mil millones en proyectos de dotación de infraestructura hospitalaria, como por ejemplo la construcción de las unidades de cojo intensivo en La Plata. Pero igualmente se hizo una gestión importante para mejorar el flujo de recursos a la red pública y privada en el marco de la ley de acuerdo de punto final o ley de punto final. Se lograron en la primera fase que se estructuró canalizar recursos por el orden de 33 mil millones que fueron irradiados a toda la red pública y privada. Eran unos recursos producto de las atenciones de eventos y procedimientos no POS, que en su momento tenía responsabilidad la entidad territorial y que con base en las orientaciones del nuevo plan de desarrollo se establecieron que esos recursos podían gestionarse en el orden nacional y esa gestión se realizó. En este año estructuramos la segunda fase de la ley o acuerdo de punto final con recursos que pueden llegar a los 20 mil millones que permiten sanear todas esas deudas y mejorar el flujo de los recursos. Pero también se han hecho gestiones importantes por parte del gobierno departamental ante el orden nacional para poder cristalizar inversiones significativas en los hospitales departamentales y en el mismo hospital universitario de la ciudad de Neiva.